Cuando va a comenzar la noche, comienza tu día Maquillada con mil colores para alucinar Cuéntame donde está lo alegre de tu triste vida Está de pronto el pan flor, hoy se parten dos la historia Ongoñate el gran cantor, ha partido hacia la gloria Ongoñate el gran cantor, ha partido hacia la gloria Tu cara todas tus heridas, pero la que lleva tu alma nunca sanará